Hola, seguimos con los archivos de voz del trabajo de campo. En este caso os voy a leer un fragmento del libro de Memorias de Ángeles Florez Peón Maricuela, un libro editado por la Fundación José Barreiro. Y, bueno, pues os voy a leer un extracto en la página 126 a la 129, 130, en el que, bueno, pues se comenta cuál era la realidad vivida por las mujeres que estaban encarceladas entre los años 37 y 39. Una noche a las 4 de la mañana escuché abrir la puerta. Quedé sin respiración cuando llamaron a la madre e hija de Oviedo. Las vi salir, madre e hija, como si fueran dos robots. Era terrible saber que iban a la muerte. No hablaba nadie ni una palabra, quedamos completamente a oscuras. Al día siguiente nos enteramos que también habían llevado a los dos hijos. Habían dejado al padre y cuando abrieron la celda se tiró de la galería y no se había matado. Se habían ratado las dos piernas. El pobre hubiera sido mejor haber muerto para terminar de sufrir. Era horrible estar al lado de la puerta y ver salir a las compañeras a la muerte. Había una celda que estaba cerrada y la abrieron para que pudiera entrar a dormir. La cogió pacita. Me dijo que si quería podía ponerla en las dos camas. Estaríamos juntos, pero podrían entrar. Así que me quité de ver todo aquello. Quitaron la pena de muerte de Irene la de la carrera de Noreña. Pero no a Rosario la de Noreña. Así que al ver que no la indultaban ya sabía que la iban a fusilar. Todas las noches esperaba que la sacaran. Dormía muy poco. Se dormía después de que pasara la hora en la que venían a llamarlas. Todo el mundo sufría, pero en particular las que dormían a su lado. Cuando vinieron a buscarla, entró Doña María y la llamó. Estaba durmiendo con un sueño profundo. Estábamos todas despiertas. Doña María la llamó. Nada. Seguía durmiendo. Sus compañeras por nada del mundo lo hubiesen despertado. Doña María, por la voz, se conocía que sentía despertarla. Llamaba su ave. Rosario. Rosario Casanova. Cuando de repente se despierta nerviosa, dice. Ah, ya sabía yo que estos criminales no perdonaban a nadie. Se levantó rápida. Cuando estaba en medio de la sala, dice. Compañeras, daros cuenta dónde estáis. Viva la República y muera el fascismo. Salió con la cabeza alta. Era terrible sentir toda aquella tristeza. Nos preguntábamos qué pasaba con Doña María. Porque a mí me parecía un robot como las que salían a fusilar. No movía ni un músculo de su cara. Nunca hablaba. Nunca hablaba con nadie ni una palabra más de las que estaba obligada. Pero esa noche, esa noche se conoció su emoción. En aquellas escenas, todas eran terribles de soportar. Doña María también había sufrido lo suyo. Su marido era celador y un detenido le había cortado el gañote, a causa de lo cual ella había ocupado su puesto de celadora. Empezaron a traer detenidas de las cárceles de los consejos. Estas habían sufrido mucho, pues venían con listas para matarlas. Y en otras cárceles las violaban. En la cárcel de la Viana, una noche, habían ido los falangistas con una lista de 20. Una daba gritos que la tiraron para un lado y cogieron a otra en la plaza. En la cárcel de Infiesto, el juez la reunía y escogía la que más le gustaba y la llevaba para violarla. Así que cuando la reunía, todas temblaban. Había una que fue violada, una joven muy guapa que había sido violada por el juez y no quería hablar con nadie. Se acurrucaban un rincón y ahí estaba triste sin hablar. Ya no se cogían la cárcel y seguían entrando. Había por todos los rincones durmiendo, incluso en el cuarto de aseo. Nosotras habíamos tenido suerte que habíamos cogido camas. Aunque los rierros se nos espetaban por el cuerpo y no dormíamos más que en el cemento húmedo y frío. Algunas después les habían dado un petate. Pero después dormían en pleno cemento. Bueno, estos son algunos fragmentos de las memorias de, como os digo, Ángeles Flores Peón, Maricuela, a la que voy a tener el gusto de entrevistar el próximo viernes 12 de abril. Espero que nos cuente experiencias vitales, cosas que pasaron a las mujeres en un periodo tan triste como este. Muchas gracias, otro paso.